¿Dónde estamos, Tonga? Estamos en una esquina, corriente, rancho de pelo largo Bienvenidos a un nuevo blog de pesca En 30 segundos, Tonga ¿Qué vamos a hacer acá? Primero que todo, encontrando y conociendo gente, amigos En lo que más nos gusta hacer, pescando con sedañuelo Es uno de los encuentros más grandes, pesca con sedañuelo Que hacemos todos los años River Rat Este es el quinto Y disfrutando un hermoso fin de semana Con amigos Conociendo gente, miren eso Locura total Están todos locos Nos vemos Muy locos ¿Qué pasa, pelo? ¿No pasa la revisión técnica? Mostrame las reglas de fita Mostrame las reglas de fita ¿Qué pasa es eso? ¡La va a escribir, Juliá! A ver, corto ¿Qué pasa si te fiscalizan una lancha en un torre y tenemos arena? No sé, no, estamos regalados con aquí Con los pocos, con los... Es así ¿Qué vamos a hacer, muchachos? ¿Vamos a ir mejor o no? Vamos, vamos, vamos ¿Dónde queda eso? No sé El nuevo día El nuevo día And take our sweet little time about her No trajimos los machos. ¿Qué trajimos? Goma. Después que perdimos uno bueno, ahí está el... El perdido no quiere dar la cara hasta la espalda, ahí se dio vuelta. ¿Qué te pasó? Te puede pasar, te puede pasar. Mirame acá. ¿Qué te pasó? No paró nunca. No paró. No paró, Sarete, no paró nunca. 60 y 2,5. Terminando de colocar el precinto número 4105. Perfecto. Tranquilo, amiguita, te vamos a poder. Ahí estamos, ahí estamos. Listo. Cortamos. Aquí le quedamos buena ventita. Ahí va. Ahí está. Ahora vamos a proceder. ¿De evolución, Chi? Hola, ¿de evolución? Hermoso dorado, eh. Bien, Fabi. Veo. Vamos a ver. Vamos a ver. La gente que se convaleó a la cabeza. La gente que se convaleó a la cabeza. Cuidado. Este es el pez de Martado. La gente que se convaleó a la cabeza. Es el pez de Martado. Los hermanos. Se volvió a la cabeza. ¿Le dio? Le dejó y volvió. Y volvió. Pero porque le arrancó a foco. ¿Cuántos tiros? Uno ¿Cuántos tiros? Ahí está, 80, casi 80 y medio, bien, recinto, 41,01, bien, peces marcados, ¿Qué ha hecho aquí ahora la merienda, José? ¿Cómo está pasando muchacho? Está perfecto. ¿Bien? ¿Te sentí bien vos? ¿O te sentí culpa? Me duele corazón un poquito, fue el de 15 kilos de acá, pero bueno. ¿15? No sé si 15, pero bien seguro. ¿Pues sí vos qué opinas? Le sale tu brazo. La merienda. La merienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Caminamos el día de pescamos? ¡El cable! ¡Qué hermoso día! No, así que la rompimos pescando Pero la pasamos ahí ¿Cosé? Gente, ya seguimos Antes de empezar el sorteo Y primero queremos Realmente Cuando empezamos hace unos meses La exposición de la historia Por las situaciones del país Que todos se conocen Y vuelvo a todo Y vuelve a sorprendernos El nivel de convocatoria Quiero invitarlo a Rubén Que venga y a la mona Que son los aficiones Un aplauso por la parte más importante Un aplauso por la atención Por la disposición Queremos agradecerle también Muchísimo a Fablito Di Santi Que desinteresadamente El segundo amigo Que nos va a contar No importa Si no le pone su lancha Sube chicos a pescar La verdad que Gracias Pablo Gracias a ti Bueno También agradecerle a Héctor Un amigo Un amigo Un amigo de casa Nadie espera hacer mención Que fue cuando nosotros Recién éramos un grupito Que recién empezamos Lo mismo loco que estamos ahora Si no sabemos pequé Todavía tampoco sabemos Fue el primero en campeón en nosotros Y empezar a podernos Y acompañarnos En todas las cosas que hacemos Y que hicimos Y hoy seguimos Al lado Así que muchísimas gracias Claro que se cruzó Medio país Para venir a estar con nosotros La verdad que Le puse mucho huevo Gracias Son una rata más Son bastante daño Te sigues llamodando Si Ya le pasé ahí la faldera A Diego En lo personal Por venir Por asistir Y en lo que representa Shimano Que también confía en nosotros Nos va a poder Lo podés hacer Un evento en puesto Y bueno Gracias Gracias Gracias